Pueden los bebés beber y respirar al mismo tiempo. Los bebés pueden beber y respirar al mismo tiempo debido a la forma en que se encuentran la laringe y el hueso yoides. Cuando nace un bebé, la laringe, o la caja de la voz, y el hueso yoides están situados más arriba en la cavidad nasal que en los adultos, lo que les permite beber y respirar sin aspirar o ahogarse, con líquidos o alimentos. A medida que el bebé crece, tanto la laringe como el hueso yoides descienden hasta el nivel adulto, y finalmente se asientan alrededor de dos vértebras. Más datos sobre la laringe. Los machos en realidad experimentan dos gotas de laringe en sus vidas. Uno ocurre cuando son bebés, y uno ocurre cuando pasan por la pubertad. La segunda caída de la laringe es lo que hace que las voces de los hombres se hagan más profundas. Los bebés a menudo son más propensos a la asfixia, ya que tienen aproximadamente cuatro meses debido a la forma en que cambia su mecanismo de deglución. A medida que cambia el cuerpo del bebé, la laringe se vuelve menos protegida, lo que puede facilitar la aspiración del bebé. La colocación de la laringe y el hueso yoides, también es la razón por la que muchos bebés y niños son propensos al reflujo gestroesofágico, básicamente los contenidos estomacales que regresan arriba. De hecho, la mayoría de los niños que tienen menos de tres meses de edad tienen al menos un episodio significativo de reflujo al día.